Hoy finalizamos en nuestra escuela la Maratón de Lectura, que empezó desde el 18 de este mes hasta hoy. Bueno, se alargó un poco por el tema que hubo ahí unos días, que no pudimos completar la semana, y bueno, hoy la finalizamos. Bueno, con una actividad bastante particular que tiene que ver con la puesta en escena de un cuento que vienen trabajando ustedes. Sí, un cuento tradicional que se llama La ratita presumida, y bueno, con los chicos en conjunto, con los dos grados, sexto, C y D, trabajamos, hicimos la escenografía y la producción también de las máscaras de los personajes. Primero nosotros comenzamos con un video, explicando de qué se trata la Maratón, de cómo es una obra de teatro, cómo se realiza una obra de teatro. Y luego también, ayer por ejemplo, salimos afuera, al patio, a leer cuentos. Nosotros tenemos una biblioteca acá en la escuela, una biblioteca móvil, donde tenemos diferentes tipos de libros, diferentes autores, donde los niños eligieron cada uno su libro y pasaron a explicar lo que ellos entendían. La ratita presumida, bueno, nace de mí porque es una obra muy linda, donde es más adaptada para primer grado. Nosotros, yo ya la trabajé en mi taller de teatro, yo ya trabajé, pero otra vez lo hicimos diferente, hicimos con títeres, esta vez ya lo personificamos. Les encantó, incluso a los niños de primer grado siempre me preguntan, señor, ¿cuándo van a volver? Porque les reencantó, bueno, en esa vez hicimos los títeres. Y bueno, los niños están reencantados, igual que lo que hicieron los personajes, también se entusiasmaron. Y bueno, la escenografía, todo, todo es de ellos. Señor, ¿fue a elección en que quería participar? ¿Lo hacía? O digo, cada uno tenía en este caso ya un rol, si se quiere, a la hora de montar un personaje. Bueno, yo los elegí de acuerdo a sus características. Ya los conoces, digamos, a los chicos, saben la oralidad y cómo pueden expresarse. Sí, sí, exactamente, según su oralidad, su manera de demostrar, de personificarse. Profe, ¿y hoy cuántos chicos estaban en escena? ¿Cuánto componen en total lo que fuese el cuento? La escena está compuesta por seis personajes, que bueno, la principal, que es la ratita presumida, luego está el gallo, el ratón, el cerdo, el perro, son seis personajes. Debido al tema de que hay que pasarse los micrófonos, es como que ahí hay un tiempo, entonces yo decidí grabarlos a los niños. ¿Esto cuándo fue en estos días? Sí, ayer, ayer, ayer hicimos todo eso. ¿Los chicos tenían que estudiar cada uno de sus partes o lo estaban diciendo? ¿Cómo fue? Estudiaron cada uno de sus partes. De hecho, se nota que estaban muy naturales las voces, me parece que estaban estudiadas. Sí, 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 es una idea que se me ocurrió para no perder el tiempo también y para que salga bien y grabamos las voces. Bueno, profe, la finalidad de toda esta maratón de lectura tiene que ver con eso, ¿no? Fomentar a los chicos a la lectura y en este caso la adaptación a cuentos tan clásicos como ese. Exactamente, hay que fomentar la lectura y sobre todo también que ellos se animen a actuar porque algunas veces les cuesta por el tema de que tienen vergüenza, entonces esta es una herramienta que nosotros brindamos a los alumnos. Y los chicos se los ve que el resto de los que estaban participando, viendo, tomó la atención necesaria. Sí, exactamente, es que todos los dos grados, los dos sextos trabajaron, entonces están muy entusiasmados. ¡Gracias!